YoutubePoo kan Oye querido profesor que no anes con lo kuin SONNY ROUF esta muerto en Que bruto po Calicero Pero por que le voy a poner cero chavo? Si ñoño contesto coorectamente lo kuin ROUF Esta muerto en Variom vermasterlazer Oh no esta muriendo ゃajajaja Soy ¿Como te que de los? ¡SUSUAL ICY!